¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leidy y me presento para las chicas que no me conocen. Si eres nueva en este canal, si por alguna razón llegaste a este video, te invito a que te suscribas porque el contenido que tenemos en este canal yo sé que te va a gustar. ¡Suscríbete al canal! Por su cafecito de olla, por su té, por unas botanitas, lo que ustedes quieran, que yo aquí las espero. No me voy a mover. Y pues bueno, vamos a comenzar primero por las compras que yo hice. El maquillaje lo voy a dejar hasta el final porque creo que es más. Entonces sí, vamos a comenzar por mis compras. Y lo primerito que les voy a mostrar son estos botines que desde hace mucho tiempo ya les traía ganas nada más que no había encontrado unos que me llenaran al 100%. Me encontré estos son de la marca Aldo y muchachas son lo más cómodo del mundo a pesar de que el tacón es tan delegadito. La tela es bien suavecita, se ajusta perfectamente a nuestro tobillo y un poquito para arriba. Miren, no son tan largas como otras. Y las escogí en negras porque ustedes saben que el negro combina con absolutamente todo. Traía ganas de unas blancas pero pues no las encontré muchachas. Entonces pues afortunada que me encontré por lo menos una de las dos que traía ganas. Estas negras. Y les repito, son de la marca Aldo por si están interesadas. Yo las compré en Las Vegas en la tienda de Ross. Y ahora las siguientes zapatillas son estas. No las he usado. Las probé y se sienten muy muy cómodas. Pero en realidad eso se los podría decir ya una vez que las haya utilizado. Estas son de la marca Aldo también. Y esas me costaron $30 dólares. $56 dólares. De $56 dólares estaban a $30 dólares. Esas botas creo que me costaron más caras los botines. Me costaron como $40 dólares creo. De $80 a $40 si no me equivoco. Pero vean estas hermosuras. Yo tengo unos zapatos negros. Unas zapatillas negras de la marca Stim Maven. Pero ya están bien cotorreadas. Porque las utilizaba casi para todos mis eventos. Porque son negras de tiritas. Me combinaban con todo. Y aparte de que eran bien cómodas. Pero ya me hacía falta un relevo para dejar descansar aquellas un ratito. Todavía aguantan. Todavía aguantan. Pero sí. Ya se ven un poquito cotorreadas. Hija, déjense las muestro. Ya el último par de zapatos que les voy a mostrar. Adivinen cuáles. Los tenis fila muchachas. Un modelo amado y odiado por muchas. En su mayoría amado. Porque hay muchísimas personas ya utilizando este modelo de tenis. Creo que se hicieron tan famosos como los Superstar de Adidas. Bueno, es mi percepción. Corríganme si estoy en lo correcto. Si me estoy equivocando. No sé. Yo se los he visto ya a muchísimas. Y este tipo de tenis a mí la verdad es que me encanta. Porque ustedes lo pueden ver bien toscote. Pero no pesa absolutamente nada. Y yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar. Pero chicas. Esto solamente es cuestión de gustos. Si no te gusta pues solamente no te lo vas a comprar. Si se lo gusta otra chica pues deja que lo disfrute. Muy su gusto. A mí la verdad es que me encanta. Los voy a seguir utilizando hasta que ya no aguanten. Porque me fascinan. Son blancos. Combinan con absolutamente todo. De hecho con el outfit que traigo hoy. Pues me los puse. Súper cómodos. Estos solamente me los quité para mostrárselos. Bueno de hecho casi siempre cuando estoy aquí en la casa ando con pantumplas. Pero sí. Estos fueron. Fue mi adquisición más valiosa en mi último viaje. Más valiosa y creo que más deseada. Aparte de los botines nexos. Y ahora vamos con las prendas. Les voy a mostrar solamente tres. Y vamos a comenzar con esta bolsita que utilicé para un evento. Por aquí les voy a dejar una foto. Porque me preguntaron mucho que si donde la había comprado. Que si que marca era. Y no sé que tanto. Es de la marca H&M muchachas. Es negra. La tela es delgadita. Y me gustó mucho como para esta época. Porque al ser negra la puedo combinar con un sinfín de prendas en la parte de abajo. Con falda, con pantalón, con leggings, con pants. Si muchachas aunque ustedes no lo crean. Este tipo de brusas la podemos combinar con pants. Y yo sé que también le voy a sacar mucho provecho en las siguientes temporadas. Porque es delgadita y es muy muy fresquita. También la puedo combinar con algún short o con alguna falda. Y pues algunas botas alca. No sé. Esta a mí me encantó. No creo que ya la puedan conseguir. Porque creo que esta es de la temporada pasada. No sé. No sé muchachas. No, la verdad es que no estoy muy muy segura. Pero es de H&M. Ustedes vayan a darse una vuelta para ver si la encuentran por allá. Ahora vamos con este pants amarillo. Lo utilicé en el regreso del viaje. Y la verdad es que es bien cómodo. Lo combiné con unos tenis blancos. Una bluseta blanca. Y una chamarra de mezclilla. Lo que me gustó mucho de este fue las bolsas. Este tipo de bolsas. El tipo de corte me gusta mucho. No sé por qué. Se me hace bien bien cómodo. Trae una cintita aquí negra para ajustarlo. Y por la parte de abajo pues es así ajustadito. Miren. Me queda a mí apretadito bonito como me gusta. Y lo mejor de todo es que esta tela es bien sobrita. Es como un terciopelo pero más finito. No sabría cómo describirse los pelos. Bien bien cómodo. Y este también lo compré en Ross. Creo que por 12 dólares. Y pues ya por último de ropa. Me compré este pantalón que ustedes tienen que tener en su guardarropa para esta época. Es indispensable. Considero que es una prenda básica. De verdad que sí. Es un pantalón de cuero. Creo que sí. De cuero muchachas. Y este es de la tienda Bershka. Trae un zipper por la parte de al lado. Lo compré para ir a una fiesta de los... De la temática de los noventas. Y me lo puse toda la onda. Pero se me rompió por la parte de un lado de la pierna. Lo fui a cambiar. Y pues me dieron este exactamente igual. Porque yo creo que sí lo mencioné en mi Instagram. Que se me había roto. Pero este ya no está roto. Miren. Me lo puse una vez en mi viaje. Y me gustó mucho. Aparte son bien cómodos. Son calientitos. Este tipo de prendas se los recomiendo que lo utilicen en la noche. Definitivamente en la noche. Con tacones. Con tenis lo pueden utilizar. Con botas. Con botines. Con lo que ustedes quieran. Y se van a ver increíbles. A mí la verdad es que este me encantó. Y por supuesto que lo voy a utilizar muchísimo estas temporadas. Y ahora vamos con una compra muy, muy suki suki. Muy suculenta muchachas. La compré antes de irme a mi viaje. Se las mostré en mis vlogs. Pero si ustedes por alguna extraña razón no están suscritas aquí al canal. Se las voy a mostrar. Es esta bolsita. Miren. De la marca Guess. Trae la correa al muy grande. Para que se la pongan grosada. Y sea cómoda. La voy a abrir. Miren. Por esta parte trae dos cierres. Para guardar así como algo pequeñito. Y ya por la parte de adentro. Dejente si no traigo nada. Tengo un par de cosas. Pero hagan de cuenta que no hay nada. Está muy, muy amplia. Trae por este lado su bolsita. La grande. Y por acá dos pequeñas divisiones. Y al ser café. Creo que combina con todo. Yo lo utilicé en mi viaje. Y con todos mis outfits. Me la puse. Miren. Así de larga está. Está bien bonita. Entonces sí. Esta fue una de mis compras. Que a mí me encantaron. Saben que así como soy amante del maquillaje. De los relojes. También soy amante de las bolsas. Y ahora vamos con una compra. Dios mío. Creo que soy amante de todo. Lo que tenga que ver con mujer. Porque amo los perfumes. Los amo. Los amo con todo mi corazón. Y pues hace una semana me compré este perfume. Es el nuevo. De pues de esta marca muchachas. Uy. Y huele riquísimo. Tiene notas como florales. Pero a la vez dulces. Ay no. O sea a mí la verdad se me encanta. Déjenme pongo un poquito. Me puse hace rastro pero. Bueno. Y lo mejor de toda parte del aroma. Es el empaque. Vean que bonito. Este me adorna mucho el área de perfume. Llama mucho la atención. De hecho por aquí les voy a dejar unas tomas. Para que ustedes vean. Mi pequeña área de perfume. Los que tengo ahí. Son los que más utilizo. Pero en mi closet. Tengo otro tanto. Que no utilizo a diario. Todos los que ven aquí. Son los que me gustan. Como para todos los días. Para algunos eventos. Y los que tengo guardados. Son como para eventos más especiales. ¿Sale? Les voy a dejar por aquí. Como les digo. Un pequeño videito. Si quisieran. Que les mostrara mis perfumes. Que les hablara de ellos. Déjenme en la cajita de información. Y con mucho gusto se los haré. Tengo un video hablando de mis perfumes. Pero ya es muy muy viejito. De hecho hay algunos de los perfumes que les mostré en aquel video. Ya no los utilizo. Ahorita ya como que cambia un poquito. Mis gustos por los arrobas. Entonces sí. Este fue uno. Una adquisición. De hace poquito tiempo. Este perfume de verdad que se los recomiendo. Vayan a la tienda para que puedan oler el perfume. Y para que se enamoren de él. Yo este lo compré en Sears. ¿Ok? Y ahora vamos con otro perfume. Los papás de Jorge viajaron hace poco. Y me trajeron un perfume de por allá. De donde andaban. Y es este de Viva la Juicy. Creo que así se pronuncia muchachos. No estoy muy muy segura. Corríjame. Pero miren. Este es en versión miniatura. Es más pequeño que el original. Y este venía con estos dos productitos. Uno es... Ah, los dos son para la ducha. Ducha. Para la ducha. Y este huele también bien bien rico. Se los recomiendo para todos los días. Tiene notas como frescas también. Y es más dulce que fresco. Pero aún así alcanzo a percibir las notas frescas que tiene. A mí la verdad es que me encantó. Y también me gustó el empaque. Vean qué bonito. También lo tengo en mi área de perfumes. Y estos dos llaman muchísimo la atención. Hace que esa área de mi escalerita resalte por completo. Entonces sí. Estas son otras dos adquisiciones. Y ahora vamos a pasar a la marca de Baton Body Works. Y miren muchachas. Baton Body Works. En esta tienda compré algunos jabones para las manos. Compré algunas veladoras. De hecho que tengo una prendida. Huele riquísimo. Y pues también cremas. Y bueno. Compré esta crema porque es una de mis favoritas. Sí siento que hidrate mi piel muchachas. Es algo olorosa. Es algo olorosa. De hecho cuando te la pones. Lo que está alrededor piensa que te pusiste perfume. De lo olorosa que está. Me deja la piel bien bien suavecita. Y algo que me gusta mucho de esta crema. Es que se absorbe muy muy rápido. No te deja como ese cebito. Entonces es algo que me gusta. Lo utilizo en todo el cuerpo. Por aquí les dejo la imagen. Para que vean cuál es exactamente la que yo utilizo. Y muchachos a ver el aroma. Sí es dulce. Dulce, dulce. Sí me gusta. Se la recomiendo bastante. Y este video se va a hacer bien largo. Discúlpenme pero son varias cosas. Ya vamos a pasar con otra marca. Por aquí les voy a dejar el nombre de la tienda de esta marca muchachas. Miren. Me mandaron un exfoliador para los labios. También me mandaron por aquí algunas notitas. Para decirme los beneficios. Libre de parabenos. Y 100% natural. Y también me mandaron un bálsamo. E igual me mandaron la información que necesito saber para poder utilizarlo. Ustedes saben que yo soy adicta a los bálsamos. Entonces sí. Este producto a mí me encantó. Y vean la cajita en lo que me lo mandaron. Todo de cartón. Todo, todo de cartón. Y algo que se me estaba olvidando. Que no tiene que ver nada con belleza. Pero lo quise meter aquí. Porque son dos cosas que van a adornar. Mi cuarto. Miren estos tan hermosos. No me acuerdo donde los compré. Muchos de ustedes acuerdan. Díganme. Creo que lo mencioné en mis vlogs. Voy a ver si puedo. Si lo encuentro y les digo. Pero son dos macetitas así de cerámica. Y las pongo aquí en mi escalera para que adornen bien, bien bonitas. Y ahora vamos con el maquillaje. Miren. Lo que le mandó Luxmetics. Vamos a abrirla. Bueno, yo lo abrí todo. Pero obviamente lo voy a abrir aquí para que ustedes lo vean. Miren. Unas brochas. Unas brochas. Estoy bien emocionada porque ustedes saben que yo amo las brochas inmensamente. Y pues quién no, ¿verdad? ¿Quién no? Me mandaron cinco. Aquí están. Y también me mandaron un pequeño follito. Donde me dice para qué es cada brocha. Miren. Son bien suavecitas. De hecho, no se las había... No las había utilizado porque quería mostrarse así limpiecitas como ellos me las mandaron. Son bien suavecitas. Valen muchísimo la pena tenerlas en su colección de brochas. Miren esta hermosura. Para hacerme aquí mi contorno y el de la nariz. Y también me mandaron dos para los ojos. Tres para el rostro y dos para los ojos. Y me mandaron un código de descuento para ustedes del 20% a la hora de comprar en su página. En la cajita de información les voy a dejar el link directo a su página. Esta promoción solamente es hasta el 30 de noviembre. Entonces hay que ponernos las pilas porque falta bien poquito para que se acabe esta promoción. A la hora de ir a pagar ingresen el código LADY20 y automáticamente obtendrán un 20 de descuento. Muchas gracias Lourdes Medics por este descuento para mis chicas. Entonces sí. Este fue el primer paquete que esta marca me mandó. Bueno, vamos a comenzar con los paquetes que me mandaron las marcas. Fue el primer paquete de esta marca y el único de esta marca. Ahora vamos con otro. Miren, aquí tiene mi nombre. Lady Love. Es una cajita negra. Y este me lo mandó. Miren, Revlon. Gracias Revlon. Miren. Soy yo, soy yo. Tan hermosa. Le mandaron algunos labiales. Bueno, algunos no. Muchísimos labiales. Miren. Esta línea yo ya la había probado. Son bien, bien cremositos. Miren esta rosa. Me mandaron todos los tonos de esta línea. Miren. Este rosa ya lo utilicé. Como pueden ver, ya está abierto. Por supuesto que se los recomiendo. Los otros no los he abierto. Y no los voy a abrir para enseñárselos. Porque algunos de estos los voy a sacar de aquí. Porque voy a hacer un sorteo de maquillaje. Entonces no los voy a abrir. Pero me mandaron muchos, muchos tonos. Naranjas, cafés, morados, rosas. Vean este. Es bien, bien, bien café. Este qué hermoso. Este me va a gustar. Pero me mandaron creo que 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 labiales. 12 labiales. Entonces, ay Dios, perdónenme. Entonces, sí. Segundo paquete de las marcas. Este fue de Revlon. Revlon Revlon. Y ahora les quiero mostrar este paquete de neutrógena. Me mandaron un agua micelar. Ya también la probé en el rostro. No me desmaquillé los ojos con ella. Solamente el rostro. Y me gustó mucho. No me dejó como la piel grasosa. Pues obviamente no. Porque es un agua micelar. Retiró perfectamente todo mi maquillaje. Y también el labial indeleble que traía. Les digo que no lo utilicé en las pestañas. Porque anteriormente traía pestañas mic una por una. Entonces no había estado utilizando remel. Y no lo había utilizado en los ojos. Pero ahora que ya no traigo pestañas. Lo voy a utilizar. Y ya les cuento en Instagram qué tal me fue con él. Y también aquí me mandaron unas sombritas. Ay, sí las trae. Pensé que no las traía. Ya le iba a echar la culpa a Valeria. Se las quiero mostrar. Esperen un poquito. Aquí ya están, miren. Naranja y morado. Creo que me mandaron estas sombritas. Por la temporada de Halloween. Ya pasó obviamente. Pero creo que por eso. Me mandaron este estuchito. Y este es de MAC. Venía junto con este agua micelar. Y chicas. Yo sí se las recomiendo definitivamente. A mí el rostro me lo dejó súper, súper limpio. Aquí dice que limpia, desmaquilla, reduce el exceso de grasa, destapa los poros, purifica, refresca y suaviza la piel. Les juro que estas siete cosas las sentí en mi rostro. Entonces, sí es un producto bien bueno. Y por supuesto que lo voy a seguir utilizando hasta que se me termine. ¿Qué me está pasando aquí? Hasta que se me termine. Y pues, para que se termine, al que sigue. Y ahora vamos con otra marca. CND. Miren, aquí están. Ellos me mandaron algunos barnices. Bueno, me mandaron dos. Esta cajita que trae dos. Y este gel en seco. Les voy a mostrar primero el gel porque me han preguntado mucho por él. Les voy a dejar los links donde pueden adquirir algunos de los productos de maquillaje que les acabo de mencionar. Por si les interesa. A mí no me pagan nada, ¿eh? No me pagan nada porque ustedes compren ni porque apliquen mi código de descuento. Pero bueno, miren. Esta es la que utilizo para sellar el barniz y que me dure más tiempo. Se vea bien brillosito. Lo voy a abrir. Es así, miren. Bien espesito. Y me gusta mucho. Gracias a la marca por mandármelo. Porque el que tenía ya estaba a punto de terminarse. Ustedes saben que yo todo el tiempo estoy cambiando de color. Ahorita mis uñas están. Oh, Dios mío. Ni las vean. Están horribles. Ayer puse mi árbol de Navidad. Estuve haciendo un buen de cosas días pasados. Y mis uñas. Bye. Pero hoy me las arreglo. De hecho, el azul que traigo en estos momentos fue uno de los que ellos me mandaron. Miren, trae dos. Es este en el tono vinilux. Y... Ah, no. No, no, no. Los dos son vinilux. No, no, no. Es la línea. Este es en el tono... ¿Dónde está? Está Blue Mood. Aquí está el azul. Y chicas, para conseguir este azul tan intenso, utilicé dos capas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es muy, muy aguadito. Dos capas. Y encima solamente apliquen su gel para que el producto les duele mucho tiempo en las uñas. Y ya por último me mandaron este. Este lo voy a utilizar hoy porque les digo que a mis uñas ya les surge un cambio. Hoy lo voy a utilizar y ya les cuento en mi Instagram. Este es en el tono... Bueno, por aquí se los dejo, pero es el número 287 y este es el número 282. Y bueno, ya para acabar con este haul, les quiero mostrar pues la marca de mi peluca. Se los mostré en alguno de mis videos pasados. Es de Eva Hey. Por aquí les voy a dejar algunos clips para que ustedes vean cómo es que yo me la pongo. A mí la verdad es que me encantó mucho. Como les dije en aquel video, las pelucas son una muy buena opción para que cambiemos de look sin sacrificar nuestro cabello. Entonces, sí, es una marca bien, bien buena y te la envían bien rápido. De verdad que bien, bien rápido. Si andan en busca de alguna marca de pelucas o de extensiones, porque también venden extensiones, les recomiendo muchísimo esa marca, ¿ok? Y algo que se me estaba olvidando, muchachas, es mi espejo. Ese también lo compré en Ross y me gustó bastante. Andaba en busca de un espejo así para mi vanity, para pues las cejas, mis pestañas, como para detalles. Que requiere es como más acercamiento. Me lo compré, es en un rosado, en un rose gold. Aquí tengo unas pequeñas piedritas que me gustan mucho. Para traérmelo hasta acá, lo envolví, lo envolví para que no se me fuera a romper en la maleta y no. Llegó vivito. Entonces, sí. Y ahora sí, ya para acabar con este video, les quiero mostrar mis lentes. Me preguntaron mucho por ellos en mis historias, en mis fotos. Y pues aquí les digo de dónde son. Vean qué bonitos están. A mí la verdad es que me gustaron. Andaba en busca de unos lentes. De unos lentes cafés. Estos son cafés. Grandes, como me gustan. La batita delgadita. Y estos son de la marca Michael Kors. Miren. Ustedes saben que esta marca es muy muy buena. No hay pierde con ella. Lo que compren es muy muy buena. De hecho, bueno, lo digo por mi experiencia. Hablando en base a mi experiencia. Todo lo que tengo de esta marca me gusta mucho. Y creo que vale demasiado la pena. Entonces, sí, vean qué bonitos son. Este detallito, este de aquí. Me gustaron bastante. Lo único que no me gustó mucho fue el empaque. Porque siento que está bien gordote. Y pues los lentes no requieren de algo tan grande. Pero pues bueno. Así los venden. Y es de moda que no los proteja, ¿verdad? Les juro que yo no sé en qué mundo vivo. Se me estaba olvidando este paquete de Revlon. Miren. Es un paquetote. Ya se me estaba olvidando. Disculpen, muchachos. Porque estoy que con lo último y con lo último nada más no, ¿verdad? Discrúpenme. Pero bueno. Es este. Y aquí, por la parte de arriba, trae unos labiales en unos tonos muy locochones. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este azul. Por ejemplo, este azul. Mandaron amarillos, verdes. Mandaron amarillos, verdes. Este azul, algunos dorados. Algunos rojos. Vean. Este verde esmeralda. Potente. Potente. Mandaron tres, seis, nueve, doce labiales de esta línea. Y al abrirlo. Vean. ¡Ay! Iluminadores. Aquí solamente hay dos. Porque ya utilicé dos. Los tengo aquí en mi cajón de Anoa. De hecho, utilicé el dorado. Y el... No. El rosa y el salmón. Perdón. Aquí tengo solamente este como doradito con rosa. La combinación de que hay dos. Y este dorado hermoso. Todavía no lo utilizo. Pero ya lo utilizaré en futuros tutoriales. Pero bueno. Ahora sí con este paquete de Redmond. Acabamos con este haul. Espero que les haya encantado. A ver ustedes. Cuéntenme. Que ha sido lo último que han comprado para ustedes. De lo que sea. De cabello. De uñas. De zapatos. De ropa. De maquillaje. De lo que sea. Platíquenme. Quiero escucharlas. Pero bueno chicas. Yo me despido. Espero que este video haya sido de su agrado. Cuéntenme si les gusta este tipo de videos. Pues para hacerlo más seguido. A mí de verdad es que me encanta sentarme aquí. Y hablar como loca. Yo me despido. Espero que se suscriban. Si no están suscritas. Las invito a que se suscriban ahora mismo. En este preciso momento. Y también que activen la campanita. Para que YouTube les notifique cuando suba un video. Y vengan a verlo acá conmigo muchachas. También las invito a que nos sigan. En nuestro canal de vlogs. Por allá les compartimos un poquito de nuestro día a día. Ahorita estoy subiendo videos. Estoy hablando muy rápido. Discrútenme. Ahorita estoy subiendo videos todos los días. Por allá estoy muy activa. Entonces las invito por allá. Y también las invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy también muy muy activa en Instagram. Siempre estoy subiendo muchas historias. Fotitos. Por allá siempre estoy bien bien activa. También contestando siempre sus mensajitos. Pero bueno. Me despido por quinta vez. Y nos vemos en el próximo video. Bye.